Río Canoa Eso que has hecho por mí, en verdad te lo agradezco Río Canoa tus aguas son testigos, las veces que refrescaron mi cuerpo En ellas también calme mi sed, en un tiempo estando muy pequeño Eso que has hecho por mí, en verdad te lo agradezco Siempre estás presente ante los que te visitan Del Tigre Ciudad Bolívar, Soledad y otros pueblos La gente que habita a su alrededor, te cela con gran fervor Porque tú eres su aliento Siempre estás presente ante los que te visitan Del Tigre Ciudad Bolívar, Soledad y otros pueblos La gente que habita a su alrededor, te cela con gran fervor Porque tú eres su aliento El Tigre Ciudad Bolívar, Soledad y otros pueblos Río Canoa mi pueblo está orgulloso Tenerte a tu lado como preso ¿Cómo sería si tus claras corrientes Algún día toman otro sendero El paso de Merellal se endutaría de lamento Río Canoa mi pueblo está orgulloso Tenerte a tu lado como preso ¿Cómo sería si tus claras corrientes Algún día toman otro sendero El paso de Merellal se endutaría de lamento Con los aguaceros creces y te desbordas Le llevas las secas hojas caídas del mango viejo Tus espumas en el cariz hacen coro Y después el orinoco las recibe con un beso Con los aguaceros creces y te desbordas Le llevas las secas hojas caídas del mango viejo Tus espumas en el cariz hacen coro Y después el orinoco las recibe con un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!